Avanza como un tren, nadie la quiere Niños ni bebés, ella nunca hace el bien No tiene pareja, perturba a sus vecinos Su esperanza es vivir una telenovela La bruja habla, habla, la bruja es mala, mala Para librarse de ese baúl La bruja habla, la bruja es mala, la bruja es mala